Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Para inspiraros y, evidentemente, pues dar lo mejor de vosotros en cada uno de los días de la semana. No es algo que sea obligatorio, ya lo sabéis. La cuestión aquí es inspirarse y tomar energía y administrarla de la mejor forma posible a lo largo de los días. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Hoy dispuestos a hablar de sueño, que es algo fundamental en nuestra vida. Exacto. Es algo que nos gusta mucho y a veces no disfrutamos lo suficiente. ¿Qué tal duermes tú? Yo la verdad es que duermo muy bien. Sí, sí, sí. No me puedo quejar. Bueno, afortunadamente no. Duermo bien. Pues eso está bien. Eso está bien. Es que tienes la conciencia tranquila o bien. Exacto. Bueno, en tu caso no, porque tú tienes unos cuantos hijos. Pero supongo que con eso has aprendido, ¿no? Me dejan dormir un poquito más. Exacto. Eso está bien. Bueno, pues oye, hoy hablaremos, como no, vamos a aprender a descansar. Y lo vemos con este fantástico método de las 7Ds para cuidar nuestro bienestar físico, mental y emocional. Con este libro que se amplía y se actualiza, editado por Plataforma Editorial y firmado por su autora, Hanna Fernández. ¿Cómo estás, Hanna? Bienvenida. Muchas gracias. Pues muy feliz de estar con vosotros hoy. Oye, yo creo que va a ser un bálsamo la charla hoy contigo porque, de alguna forma, oye, tú eres asesora divulgadora del sueño y del descanso. Así que, oye, creo que nos va a sentar la mar de bien para arrancar un lunes, pues oye, también de una forma relajada, como si nos hubiéramos despertado de un buen sueño. Así que, antes de empezar, en nada vamos contigo, Hanna, para que nos digas que es para ti un lunes. Pero, David, por favor, el red o líder de esta semana. Venga, mira, hay una estadística que son terribles. La Fundación Anar sacaba estadísticas de después de la pandemia del incremento de problemas psicológicos, ¿no? Como, oye, baja autoestima ha subido un 200%, ansiedad un 280% más, depresión-tristeza un más 87% y de acción-suicida más de un 200%. La verdad es que son datos terribles y, analizando estos datos, el reto, pues, consiste básicamente en decidir qué vas a hacer para cuidar tu salud mental. Cada uno de nosotros tiene formas distintas, ¿no? Uno, pues, le ayuda a la meditación, a otros, pasear por el monte, a otros, hacer deporte, a otros, conectar con amigos o buscar ayuda psicológica, ¿no? Pero, sea lo que sea, el reto de esta semana consiste en priorizar tu salud mental y pensar qué es lo que quieres hacer para asegurarte que la estás cuidando y que no vas a tener ninguno de estos problemas. Sin duda esencial. Hoy es uno de esos retos líderes que también nos invita a pensar y a reflexionar, ya no solo para los que, pues, alguna vez hayamos sufrido algún tipo, pues, de situación como la que nos comenta David, sino también a todos aquellos que hemos tenido, pues, familiares, amigos, conocidos, cercanos, que han necesitado, pues, de esta ayuda, sobre todo, cuidémonos y cuidémonos entre todos también, que eso también es un buen ejemplo. Ahí queda el reto líder de esta semana de David Tomás y ahora toca saber cómo son esos lunes inspiradores y entiendo que descansados de Hanna Fernández. Hanna, ¿cómo es para ti un lunes? Bueno, no todos son descansados, te diré, porque una cosa que tiene el sueño, una particular idea que tiene el sueño es que es algo que no podemos controlar. Entonces, por mucho que yo tenga una buena higiene del sueño, que imagino que ahora hablaremos de eso, pues, hay lunes y hay otros días que no duermo bien y tampoco hay que entrar en pánico por eso. Pero, dicho esto, mis lunes, afortunadamente son un día más y lo digo en el mejor de los sentidos, porque, bueno, he conseguido construir una vida y un estilo de vida que me apetece, que hace que me apetezcan todos los días. Y eso no es fácil porque, bueno, durante bastantes años en mi vida yo era de las que vivía esperando el fin de semana, esperando las vacaciones, el domingo por la tarde era como tristeza extrema porque mañana es lunes y yo creo que vivir así es vivir a medias. Entonces, afortunadamente para mí los lunes son días de mucho trabajo porque estas cosas que se dicen a veces de cuando trabajas de tu pasión, ya no trabajas ningún día de tu vida, ya te digo yo que trabajas, lo que pasa es que trabajas más a gustito que si no te gusta lo que haces. Pero los lunes son un día más y yo creo que eso es una fortuna poderlo decir. Me apetece tanto un lunes como un sábado y eso es, ya digo, creo que soy una afortunada. Pues desde luego, es una buena fortuna, pero al final fortuna que uno se trabaja también, que también es cuestión mental y es cuestión también de saber organizarse, porque bueno, evidentemente un lunes puede ser, bueno, ni te cuento, un caos. Así que David, oye, vamos a, primero, antes de que aprender a descansar como toca, también nos gustaría saber exactamente un poco cuáles son los orígenes de nuestra invitada de hoy. Adelante. Claro, pues vamos allá, Hanna. Además, lo que tú decías, tu caso es perfecto para lunes inspiradores, porque aquí lo que queremos es traer a personas que disfrutan de su trabajo, que hacen cosas que les gustan y que, bueno, pues que eso les ayuda a crecer y a mejorar. Y bueno, tú has tenido una evolución profesional, es decir, que no todos los lunes eran buenos y ahora nos irás contando. Antes de entrar en la experiencia profesional, vamos también a hablar un poco de tu infancia, de los valores que te dio la familia, de cómo te intentaron educar. Cuéntanos esos mensajes y cómo luego han ido formando tu carácter. Pues, bueno, esto nos pasa a todos, pero en mi caso han forjado mi carácter de forma radical. Yo soy una persona súper perfeccionista porque me he criado en un ambiente con mucho cariño, pero muy exigente. Ya no solo en casa, sino también en el colegio. Entonces, cuando desde pequeño solamente, o bueno, conoces un ambiente de mucha exigencia, tú te conviertes en una persona muy exigente, ya no solo con los demás, sino también contigo mismo. Y esa autoexigencia mal conducida, pues no es muy recomendable. Yo, de hecho, bueno, luego imagino que entraremos, pero en mi punto de inflexión, el punto de inflexión en mi vida, fue cuando me di cuenta de que me estaba exigiendo de una forma sobrenatural. O sea, estaba haciendo esto que dice el filósofo coreano Byul Chun Han, me estaba autoexplotando literalmente, porque tenía un nivel de exigencia que es que era imposible de cumplir. Entonces, ya te digo, tenía una infancia muy feliz, muy tranquila, pero sí que es verdad. Y esto, viéndolo con perspectiva, si esto lo hubiera sabido de pequeña, lo mismo ahora sería de otra manera. Un entorno con mucha disciplina y muy exigente, de muchísima exigencia. Y eso ha hecho que ahora mismo yo sea una persona, aunque ya esto me lo voy trabajando con la edad, pero que sea también una persona muy exigente. Ya digo que la exigencia sin control tiene sus peligros. Pues hablaremos de esto, ¿no? Tú decides estudiar traducción e interpretación y aparte humanidades también. Cuéntanos un poco los intereses que tenías y qué pensabas cuando entraste a la universidad. ¿Dónde te imaginabas al cabo de unos años? Pues mira, yo estudié traducción precisamente porque no me imaginaba en ningún sitio, porque no había nada que me llamase la atención. A mí me gusta comunicar, que de hecho es a lo que me dedico. Me gusta hablar, me gusta transmitir conocimiento, pero en ese momento periodismo no me llamaba excesivamente la atención, que era como la asignatura propia de los que les gusta comunicar. Y básicamente tiré por el camino fácil en el sentido de que dije, bueno, a mí qué se me da bien. Los números no son lo mío. Entonces, es verdad que inglés era algo que de forma natural se me daba muy bien en el colegio. Me encantan los idiomas, me encanta viajar, me encanta comunicar. Y dije, bueno, pues mira, tengo esta opción que es aprender idiomas que me van a permitir comunicarme con personas que hablan otro idioma diferente al mío, me van a permitir viajar. Y sobre todo, algo que esto, fíjate, viene de mi infancia y ahora lo digo y lo mantengo, que es que los idiomas sirven para cualquier profesión. Porque el poderte comunicar con otra persona en su lengua materna y entenderla, ya te esté hablando de astronomía, te esté hablando de medicina o te esté hablando de literatura, eso no tiene precio. Entonces, por eso es por lo que estudié traducción, no tiene ninguna explicación así muy elaborada. Ese es el motivo. Y humanidades porque la segunda cosa que me gustaba mucho en el colegio, la segunda asignatura, era historia. Historia, arte, literatura y las humanidades que lamentablemente están en peligro de extinción, pero creo que es una carrera que de verdad recomiendo. Precisamente es eso, son todas esas asignaturas que mal llamamos las marías, pues historia, filosofía, literatura, pues es todas esas asignaturas. Y eso lo que me ha dado es una visión del mundo y una cultura general que de nuevo ayuda en cualquier ámbito en el que trabajes, en cualquier ámbito en el que te muevas. Yo a mí estas dos carreras, ya te digo, no fueron una elección intencionada, pero ahora echando la vista atrás me han ayudado absolutamente en mi desarrollo como persona y en mi desarrollo profesional. Porque ya te digo, ya no solo hablar en otro idioma, poder hablar de cultura, de historia, yo no sé tú, David, pero a mí esto es una cosa que cada vez veo menos y me da mucha pena el desconocimiento, además la ignorancia cuando ahora tenemos acceso a la información y es una cosa que a mí me da especial pena. Entonces, por eso estudié, por gusto. La verdad es que puedo decir que estudié por gusto las dos carreras que estudié. Que es como debería ser, ¿no? O sea, al final hacer algo que te esté motivando. Y luego cuando empiezas tu carrera profesional, estás muy vinculada a la moda y al lujo. ¿Cómo empieza todo esto? Pues porque yo tenía un sueño desde pequeñita, que era trabajar en una revista de moda. No me preguntes por qué, porque en mi casa no hay nadie que haya trabajado en eso. Es más, antes que hablábamos de la infancia, algo que a mí me han dicho desde pequeña, porque además se me da muy bien estudiar y memorizo muy bien y tal, haz una oposición, haz una oposición, tengo muchos funcionarios en mi familia, pero yo es que soy todo lo contrario a una mentalidad funcionarial. Entonces, claro, ahí siempre he tenido un poco de conflicto. Y, o sea, te digo, mi sueño de pequeña era trabajar en una revista de moda y empecé a estudiar cuando terminó Humanidades, hice un máster en comunicación y a una profesora del máster le dije, profe, yo quiero trabajar en esto. Te estoy hablando de hace más de 10 años, bueno, más de 15, que el sector no estaba desarrollado como está ahora desarrollado. Es que había un único centro para estudiar cosas relacionadas con moda y diseño en Madrid. No había tantas opciones como hay ahora. Entonces, claro, dije, ¿cómo se entra en este mundo? Porque era un mundo muy cerrado. Y ella me dijo, pues mira, vente a mi agencia, empiezas de prácticas y a ver cómo evoluciona la cosa. Y así es como empecé. En el mundo agencia, pues esto es otra cosa que aprendí de pequeña, que en esta vida las cosas hay que pedirlas y hay que trabajárselas, no esperar a que venga alguien y te elija. Es que elegidos hay muy pocos. Entonces, bueno, pues yo lo pedí y en ese momento cuajó todo. Y así es como empecé. Luego de esa agencia pasé a un grupo italiano, una multinacional italiana, también en comunicación. Luego volví al mundo agencia. O sea, que he ido cambiando mucho porque me gusta mucho la variedad. Y así es como entré en el mundo de la moda. Y luego llega un momento que te pones como freelance, montas tu propio negocio. Creo que esto es en 2014. Exacto. Cuéntanos ese cambio porque, claro, ya es el primer paso de, bueno, dejo el mundo, vamos a decir, corporativo, esa seguridad relativa, pero una cierta seguridad, un salario final de mes, a trabajar por tu cuenta y a montar tu propio negocio. Pues fue justo después de trabajar en esta multinacional italiana, que era un e-commerce internacional, un grupo de e-commerce. También otro de los mundos que me gusta mucho es el mundo del fitness. Justo en ese momento, 2014, se empezaba a hablar del atlaser, que es esta categoría de ropa, que es ropa deportiva, pero que te pones para la calle. Y empezaron a aparecer las mallas estampadas y la ropa de deporte bonita. Yo siempre soy una persona muy deportista. Y, claro, yo empecé a ver en países, sobre todo en el norte de Europa, en Estados Unidos, Inglaterra, todas estas marcas, esta ropa maravillosa para hacer deporte que se vendía. Y yo decía, ostras, esto aquí no hay. Aquí hay todo. Encima las mujeres tenemos que ir con la ropa de hombre porque no había ropa de deporte para mujer. Y dije, pues, no veo yo mal negocio un e-commerce, que es lo que yo monté, una tienda online de ropa deportiva para mujer, pero de marcas que no se podían encontrar en otro lugar en España. Y así es como me lancé, pero vamos, desde el desconocimiento absoluto, que así me fue, claro, que no fue bien, ya lo adelanto, que el emprendimiento no fue bien. Uno, por desconocimiento. Y dos, por un error muy común en los emprendedores, que es que intenté hacerlo todo. Entonces, yo hice la página web, la monté yo con el trabajo que se supone, los textos todo lo hacía yo, el SEO lo hacía yo, las redes sociales, la atención al cliente, incluso yo iba con mi motillo por Madrid entregando los pedidos que eran de Madrid. Entonces, claro, hacerlo todo es imposible. Y eso también, ahora que estoy en el segundo emprendimiento, ya lo tengo entendido, que cada uno tiene que hacer lo que se le da bien. Claro, oye, pues, buen aprendizaje. ¿Cuál es el momento más complicado que recuerdas de este primer emprendimiento? Pues, mira, fue al poco de empezar que me rompí un menisco. Bueno, lo tenía roto, pero bueno, tenía un quiste también, me tenía que operar sí o sí y ahí descubrí lo dura que es la vida del autónomo. Porque yo iba con mis muletas, con la rodilla recién operada, pero no pude dejar de trabajar. Es verdad que me ayudaron amigas que venían a casa a ayudarme a preparar los pedidos, pero con la baja que me correspondía, es que no, era insostenible. Entonces, ahí me di cuenta y fui consciente de lo difícil que es ser emprendedor y ser autónomo en España. En otros países no es igual. Y eso sí que fue un tortazo muy grande, porque yo pensaba de, hombre, un emprendedor, estoy creando riqueza. O sea, ya, no. Oye, y luego el proyecto termina, ¿no? Ahora nos cuentas, ¿no? Pero no debe ser fácil, pero rápidamente vuelves al mundo corporativo, estás tres años y luego vuelves a emprender. O sea, te vuelves a poner tu propio proyecto, en este caso el podcast, ¿no? Y todo el trabajo del sueño, el libro, bueno, todo un cambio también de orientación profesional. Cuéntanos esa vuelta a una empresa como fue, si lo viviste con ganas de, oye, mira, por fin estoy en un trabajo que conozco, que sé cómo va y que lo voy a hacer bien. O al revés, o si lo viviste como un fracaso de, oye, vaya ahora a arrancar de nuevo en una empresa. Fracaso en absoluto. O sea, es que yo tengo una mentalidad tan emprendedora, tan de cambio, tan de todo lo que hago me enriquece, que para nada. Además, nunca me ha faltado trabajo porque soy una persona muy trabajadora. Para lo bueno y para lo malo, soy una persona súper trabajadora. Y es verdad que si miro hacia atrás es que yo nunca he estado sin trabajar, ya sea por cuenta propia, cuenta ajena, nunca me ha faltado trabajo. Entonces, fracaso en absoluto. En ese momento, también por salud, porque el estar tú solo, pues es que la soledad del emprendedor es muy dura. Y volví a lo cómodo. Era un trabajo, como has dicho, que conocía, que me resultaba súper fácil hacerlo. Una seguridad, una tranquilidad en un ambiente, además, estupendo. Con gente con la que sigo colaborando ahora, años después, y seguimos siendo muy amigos. Entonces, en fracaso absoluto, pues fue volver a algo cómodo. Lo que pasa que los culos inquietos es el problema que tenemos, que cuando estamos unos años, ya decimos, me falta un poquillo de alegría en la vida. Y ahí eso, te vuelves a lanzar. Hablamos ahora ya sí de esta nueva etapa, además del podcast, Aprende a Descansar, tu libro, que ahora se redita. Claro, ¿cómo haces ese cambio? Es decir, ¿cómo pasas del mundo del lujo, de la moda, de la comunicación, a hablar del sueño? Entiendo que te formas y estás años preparándote, pero bueno, ¿cómo haces ese cambio? Y no sé si en algún momento tuviste alguna duda de, oye, a ver qué va a pasar, si esto sonaría que es suficientemente importante. Pues el cambio se debió básicamente a un momento personal en el que yo dejé de dormir porque tenía muchas cosas que hacer y tenía mucho que trabajar y tenía unos objetivos y mucha ambición, que no lo digo en el mal sentido, soy una persona ambiciosa y no tengo ningún problema en decirlo, pero de nuevo, todo sin control es muy peligroso. Entonces, tuve un problema de salud porque no descansaba, tuve una depresión por agotamiento, por no descansar. Esta parte personal se suma a que lo profesional, dentro del ámbito comunicación, porque yo sigo comunicando, o sea, no he dejado de trabajar en comunicación, pero dentro del sector fui dejando el mundo moda que cada vez me resultaba menos atractivo y me interesaba menos y me fui con la... Entró una corriente de consumo muy potente del bienestar y del estilo de vida y ahí entra todo y yo me fui un poco por esa corriente dejando de lado el mundo moda, el mundo lujo. Entonces, así es como entré en el mundo del bienestar y así es como pues dije, a ver, personalmente me he dado cuenta de lo importante que es el sueño porque lo he vivido en mis carnes la privación de sueño. Todo el mundo está hablando de nutrición, de ejercicio, de meditación, pero nadie está hablando de lo importante que es dormir. Pues si me formo, lo mismo puedo ayudar a otras personas a través de mi trabajo de comunicación a que entiendan lo importante que es dormir. Esto que te explico ahora como ABC no fue así en el momento, fue como una evolución natural. Estoy comunicando en bienestar a través del podcast, me tengo que ir hacia un nicho porque hubo un boom de podcast de bienestar que prácticamente todos hablábamos de lo mismo con las mismas personas entonces para mí eso no es enriquecedor y dije, pues voy a buscar mi nicho y así es como fui acotando, acotando hasta dedicarme no exclusivamente pero centrarme en el mundo del descanso. Lo interesante es que nace de una experiencia personal, es decir, que tú has vivido el antes y el después y esto es muy bueno, ahora hablamos un poquito del libro y lo que nos podemos encontrar dentro. Yo justo el otro día escuchaba una entrevista y hay un tipo Brian Johnson que está, digamos, experimentando con su cuerpo, supongo que lo tienes ubicado, ¿no? Está muy loco. Está muy loco, pero el tío decía, yo llevo 100, o sea, llevo 100 noches durmiendo con un score del 100% y me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, realmente es como un cambio radical y una cosa que me gustaba es que decía, oye, antes el dormir mucho estaba mal visto, ¿no? El dormir bien estaba mal visto, es decir, una persona de éxito no podía dormir, no tenías que estar a todas, ¿no? Y sin dormir y esto es una forma de pensar del pasado, ¿no? O sea, si piensas del presente y el futuro es la importancia de dormir, Yo también lo he vivido en primera persona, yo la verdad es que antes dormía poco, pero no porque durmiese mal, sino porque hacía mil cosas, ¿no? Pero hace como 15 años en un curso en Estados Unidos de liderazgo, justamente lo primero que te decían es, oye, es que tienes que dormir, ¿no? O sea, si no duermes es imposible que estés bien y que puedas liderar de forma correcta, ¿no? Entonces ya, pues poco a poco fui cambiando de hábitos al punto que yo hace como 5 o 6 años dejé de tomar nada que tenga cafeína, o sea, es como que intento, bueno, ahora nos darás tú los tips, ¿eh? Algunos de ellos que en el libro hay muchos, pero bueno, que al final es que tu vida mejora, ¿no? O sea, cuando pasas una noche que duermes mal, ¿no? Y si lo vas fumando te cambia el humor, lo que dices, ¿no? Acabas, puedes acabar en una depresión o cualquier tipo de problema de salud mental. Sí, es que fíjate, David, me he quedado antes con un dato que has dicho, los datos que dabas de post-pandemia que la ansiedad había aumentado en un 280%, es que se ha demostrado en un estudio que además ha hecho Matthew Walker que es un neurocientífico que es como la megastar de temas de sueño y él ha demostrado que con una sola noche de privación de sueño los niveles de ansiedad aumentan un 30%. Una noche. Ahora piensa estas personas que viven en una privación constante de sueño y de ahí empieza a hilar y a unir puntos en la deprivación de sueño, temas de ansiedad, depresión, salud mental, ta, 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 y es que está todo relacionado. Exacto. No, no, la verdad que es algo que no le damos importancia, ¿no? Y deberíamos darse la máxima, ¿no? Tú tienes el método o las siete Ds, si quieres comentar alguna de ellas, tampoco todas, porque vale la pena que os leáis el libro, pero coméntanos alguna de las Ds. Las puedo nombrar todas porque, a ver, este método básicamente es una estructura de lo que yo hice o mejor dicho, lo que yo hice para volver a convertir el sueño en una prioridad en mi vida, lo que yo hice pero de forma estructurada. pero sí que me parecía importante crear esta estructura porque a veces cuando hablamos de dormir bien pensamos solamente en el momento de la noche, o sea, el momento que yo me meto en la cama y espero que por, yo que sé, por intervención divina mi sueño sea de una calidad óptima. Y en el sueño influyen muchísimos factores que no tienen nada que ver con el momento de estar metido en la cama. Entonces por eso para mí era importante crear esta estructura y este método y no me importa, digo las Ds, las nombro, las dos primeras Ds son decisión y disciplina y ¿por qué son importantes? Porque yo lo he dicho, yo he convertido el sueño en una prioridad en mi vida pero al final si no es una prioridad en tu vida vas a dar prioridad a todo y te irás a dormir cuando hayas hecho todo lo que tú crees que es más importante que dormir que es lo que nos pasa a la mayoría. Entonces primero tiene que ser, tienes que tomar la decisión y una decisión implica renunciar a otras cosas, yo he renunciado a salir por la noche y no, no he perdido amigos ni he perdido vida social, al contrario, pero hay que ser consciente de que hay que hacer renuncias y la disciplina es que como todo hábito, un hábito no depende de la intensidad sino que depende de la frecuencia y la frecuencia es tener la disciplina de todos los días hacer un poquito de eso que tú te has propuesto hacer. Entonces esas son las dos primeras Ds. luego la tercera D es una D doble deporte y dieta y ahí hablo pues de hábitos nada locos que al final es todo bastante sentido común pero bueno algunos tips en cuanto a alimentación y ejercicio sobre todo en qué momento es mejor hacer deporte cuándo cenar qué cenar etcétera la cuarta D es dormir que eso es puramente higiene del sueño pero ves es solamente una D la que habla de ese momento que estoy en la cama todas las demás Ds es fuera y las tres últimas Ds tienen que ver más con estilo de vida desconexión desacelerar o sea desconectar ya no solo las pantallas desconectar del trabajo desconectar de la familia o sea tener como parcelas desacelerar que es bajarle un poquito el pitch y la intensidad a cómo hacemos todo y esa obsesión que tenemos ahora por la multitarea no y la última es la D disfrutar y eso hablabas antes de Brian Johnson es verdad que él tiene una calidad del sueño del 100% según sus 200.000 cosas que se mide pero si escuchas más entrevistas de él verás que una de las cosas que dice es que él no disfruta tanto de la vida ni del contacto social porque está sometido a un régimen es un régimen muy extremo el que él lleva pero es que es súper importante ese disfrutar de la vida de las personas contacto social es que eso es la base de la salud antes incluso fíjate que dormir antes que el deporte antes que comer bien o sea el tener una buena calidad de vida desde el punto de vista social y de disfrute es importantísimo y eso es una cosa que yo me olvidé de hacer porque tenía que trabajar estabas todo el día ¿no? claro sin duda al final hay todas estas de esas hay mil temas que revisar yo creo también aquí está el tema cultural yo tengo la suerte de estar viviendo entre España e Inglaterra entonces claro yo cuando estoy en Inglaterra a veces que viajo Estados Unidos a mí hacer un horario de sueño o sea me es muy fácil de irme a dormir a las 9 9, 9.30 levantarme a las 5 o 5 y media y haber dormido bien y claro en España esto es muy complicado o sea es casi imposible es decir solo que es que solo que hagas a no ser que te encierres y te ir desde el mundo pero si quieres tener un poquito de vida social o incluso pues cultural es casi imposible tener un horario que favorezca el sueño no sé si hay alguna recomendación ahí por tu parte pues no te puedo decir más que disciplina ser disciplinado porque efectivamente fíjate además lo curioso es que los horarios laborales escolares están diseños son muy vespertinos o sea empezamos muy pronto también acabamos tarde pero luego los horarios de ocio y esa parte más social o sea perdón los laborales escolares son muy matutinos perdón y los sociales ocio etcétera son muy vespertinos entonces nos estamos quitando horas de sueño por todas partes o sea o vives mucho a primera hora o vives mucho a última hora pero es que ni siquiera nos permiten disfrutar o vivir en consonancia con nuestro cronotipo y esto es una cuestión cultural y ya te digo yo no salgo por la noche a ver no es que no salga nunca por la noche pero ahora selecciono mucho porque obviamente habrá momentos en los que me merezca la pena tener una noche de peor calidad de sueño pues porque he salido con amigos porque he ido a una obra de teatro o sea porque he hecho algo que me aporta unos beneficios la vida es constante balance de una cosa con otra o sea si nos vamos a los extremos por donde sea mal vamos entonces no es que yo no salga nunca pero soy mucho más selectiva y luego también me planteo esto que yo creo que solo se puede hacer por la noche ¿de verdad que solo se puede hacer por la noche? o sea yo solo puedo hablar con mis amigos en una cena que empieza a las 10 de la noche o puedo hablar con mis amigos desayunando a las 10 de la mañana en la sierra es que son cosas que si nos paramos a pensarlas vivimos así porque vamos como un borriquito así sin pensar pero si te paras a pensar las cosas realmente hay muy pocas cosas que no podamos cambiar lo que pasa es que hay que hacer el esfuerzo y empezar a decir oye no fulanito yo no voy a quedar a cenar yo quedo a comer y luego la gente lo agradece porque sobre todo a partir de cierta edad que ya cada vez el cuerpo aguanta menos se agradece el empezar ¿no? empezar durante el día y a tu casa irte una hora prudente y dormir si a mi eso es lo que me gusta de Inglaterra que dices bueno tú tienes una cena pero es a las 6 de la tarde o a las 7 y como a las 10 estás en casa y te puedes ir a dormir y has echado la digestión y esto claro nos cambia la cultura española ¿no? pero es verdad que que a nivel de al menos de salud de sueño y de global es mucho es mucho mejor y de la cafeína ¿qué opinas? ¿no? que somos una sociedad totalmente cafeínada a ver yo no opino no opino nada malo de la cafeína porque la cafeína en sí misma no es mala esto es como las pantallas o la tecnología no es malo el problema es cómo usamos la cafeína si yo no soy capaz de empezar a funcionar si no me he tomado dos o tres cafés el problema lo tengo yo no lo tiene la cafeína pero dicho esto el café es algo maravilloso o sea que no es un problema el problema ya te digo es el abuso y sobre todo es estas personas que dicen que yo con 4 o 5 horas cada noche voy fenomenal pero luego necesitan todo el día un café detrás de otro entonces ahí es donde tenemos el problema pero esto lo hago extensivo a cualquier sustancia que me ayude a espabilarme todas las bebidas energéticas que hay una generación que está bebiendo bebidas energéticas todo el día no puede ser muy bueno y aparte hablan mucho de la cafeína que es verdad que abusar tiene efectos negativos pero poco hablamos de la taurina por ejemplo que es una sustancia que llevan todas estas bebidas y que eso te da unos chutes al corazón que no veas entonces ojo que estamos demonizando el café y hay muchas bebidas que además se venden como sanas porque ahora como se le pone el gel a todo y es todo sano pero llevan una cantidad de sustancias por no hablar de azúcares porque el azúcar también te mete unos chutes que no veas entonces la cafeína lo que hay que saber es administrarla bien y de hecho en los americanos que como le ponen nombre a todo tienen un concepto que son las power nap que es una siestecita de 20 minutos y la idea es claro esto es una precisión milimétrica pero bueno la idea es tomarse un espresso antes de echarse la siestecita porque la cafeína tarda unos 20 minutos en hacer efecto entonces tú te echas tu siesta de 20 minutos y en cuanto te despiertas tienes ahí todo el efecto de la cafeína y ya vas toda la tarde como un cohete claro el nivel de precisión aquí yo esto no lo he probado nunca yo prefiero ir a lo sencillo de mira a partir de las 2 de la tarde toma descafeinado y ya está no pasa nada es mucho más sencillo pero lo que digo que la cafeína en sí misma no es mala lo que pasa que es verdad que fisiológicamente lo que hace la cafeína es inhibir la producción de melatonina por así decir entonces la melatonina si no la producimos nunca comenzamos el proceso del sueño por decirlo sencillamente jana y tú has trabajado con muchas empresas ayudando a sus equipos a dormir mejor no sé si tienes alguna anécdota algún caso de éxito que quieras compartir o bueno o algún ejemplo que nos pueda un poco ilustrar del impacto que tiene esto en las personas pues no puedo hablar de nombre concreto pero sí mira dos cosas que dices en serio ayuda a esto pero dos cosas que esto lo podemos aplicar todos una el impacto que tiene en las relaciones personales porque antes te hablaba de una mala en el noche de sueño que aumenta un 30% las probabilidades de ansiedad pues una mala noche de sueño disminuye no te sé decir porcentaje pero disminuye considerablemente nuestra capacidad de empatía y ahora piensa en las personas que trabajan en equipos que gestionan equipos que tienen que estar constantemente y ya no te digo si encima tienes que estar en temas de resolución de conflicto etcétera etcétera o sea que efecto súper positivo en las relaciones interpersonales en el ámbito laboral que esto se traduce en más rendimiento y por tanto más beneficio económico para la empresa o menos absentismo o menos problema para la empresa eso por un lado y luego por otro lado lo bien que funciona y lo efectivo que es planificar el día pero planificarlo de verdad siendo consciente del tiempo que realmente tardo en hacer las cosas porque uno de los grandes problemas que tenemos es que llenamos la agenda y la minutamos sin dar espacio a los imprevistos que surgen todos los santos días porque esto es así entonces claro tú te pones una agenda de 200 cosas en el momento en que hay una emergencia la agenda está ya al garete que se va y entonces trasladas esas 199 cosas que te quedan al día siguiente y sumas 199 a las 200 que te abieras al día siguiente entonces el planificar la agenda de forma realista es gratis o sea es sentarse un ratito a planificar y creo que es de las cosas más útiles que podemos hacer ser consciente de cuánto tardo en hacer las cosas y crear esos bloques en mi agenda en los que solo voy a hacer eso sin pretender trabajar en multitarea que es imposible yo esas son las dos cosas que más he visto que funcionan que funcionan mejor en las empresas con las que trabajo pues nos quedamos con ellas oye yo ya para ir acabando a mí hay esta técnica que creo que usan los marines americanos que es lo de respirar cuatro segundos aguantar y dejar ir a mí es o sea esto no sé si si alguno no lo habéis probado pero es que yo me duermo a los 20 segundos o sea hago dos respiraciones y automáticamente me duermo no sé si esta es una de las estrategias que recomiendas tienes alguna otra que digas oye para alguien que le cueste dormir algo efectivo y rápido pues la respiración o el trabajo de respiración es súper útil porque lo que conseguimos con ese trabajo de respiración es por un lado centrar la atención en una sola cosa y evitar que nuestro cerebro esté pum 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 de una cosa a otra porque eso nos activa y así no nos dormimos y luego aparte es que la respiración nasal es importante que sea nasal que es la fisiológica nos desactiva fisiológicamente o sea hace que la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo que es la que se activa cuando descansamos y dormimos se active entonces por eso es una herramienta tan útil pero dicho esto cualquier ritual por llamarlo de alguna manera que nos ayude a bajar revoluciones puede ser leer puede ser escribir en tu diario respiraciones meditaciones ayer que di una charla en una empresa me dijo una señora yo es que cojo el rosario me pongo con el rosario y me quedo frita digo claro es que lo que estás haciendo es meditar es que las religiones en esto son muy sabias todas tienen una forma de meditación llámalo mantra llámalo rosario pues es así pues cualquier cosa que te ayude a bajar revoluciones es mano de santo para dormir fantástico oye pues os animamos a todos a probar estas estas estrategias que podáis dormir mejor que seguro que vais a vivir de forma más plena y sobre todo con menos riesgos de ansiedad o de falta de empatía acabamos ya con la última pregunta Jana que es ¿a ti quién o qué te inspira? pues me inspira en general bueno en particular voy a decir primero mi madre porque de ella he aprendido el amor por el trabajo y por hacer las cosas bien pero dicho esto me inspiran todas las personas que trabajan y que se curran sus sueños porque creo que vivimos en una sociedad en la que esperamos que los sueños se cumplan por visualizarlos mucho y esto no pasa o sea las cosas llegan y suceden y no siempre pero bueno normalmente suceden y los objetivos se alcanzan cuando uno tiene un plan trabaja y al final llega el resultado entonces cualquier persona y digo esto porque me da lo mismo que sea una persona que es un operario a una persona que es catedrático de universidad es que me da igual a una persona que trabaja y que se curra sus sueños y sus objetivos me inspira pues nada nos quedamos con estas recomendaciones yo no sé Edu si tú eres de los que duerme bien o no que no te he preguntado antes pero seguro que a partir de ahora lo vas a ser no duermo la verdad es que duermo bastante bien eso sí y lo del respirar también incluso lo de respirar profundamente lo uso normalmente durante el día que a veces generalmente me dicen oye ¿por qué resoplas? como si estuviera yo mal yo no bueno yo precisamente lo hago es para encontrar un poco de tranquilidad y no mataros a todos que eso es broma también pero bueno bromas aparte va muy bien lo de el saber respirar también es muy bueno para la salud como también el buen descanso menudos menudos consejos nos ha dado hoy Hanna Fernández toda una especialista hecha a sí misma como no y también pues que lo ha vivido en sus carnes y se ha convertido en esta magnífica asesora y divulgadora del sueño y del descanso en este tremendo libro ya de éxito de ahí su nueva edición ampliada y actualizada por plataforma editorial aprende a descansar el método de las 7Ds para cuidar tu bienestar físico mental y emocional Hanna Fernández ha sido un auténtico placer descubrirte y aprender contigo muchísimas gracias el placer ha sido mío gracias y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí por ser parte de esta comunidad que es fantástica y por ayudarnos a que siga creciendo y acordaros esta semana del reto líder que no dejan de crecer los problemas o las enfermedades de salud mental y esta semana consiste en decidir qué vamos a hacer cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud mental ya sea meditar ya sea dormir bien ya sea buscar ayuda psicológica hacer más deporte o socializar lo que queramos pero decidir qué es lo que vas a hacer para cuidar tu salud mental feliz semana a todos espero que disfrutéis muchísimo y la próxima nos volvemos a ver en YouTube o nos escuchamos en vuestra plataforma de podcast feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal y a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!